El cielo es azul y mi pañuelo blanco, mi equipo, millonarios El fútbol con el alma y con el corazón, a millos Yo le canto, millonarios, millonarios Mi vida espera y mi alma te daré, a millos Siempre seré bien, tus culores siempre han sido el azul y el azul